Al igual que su hermana menor, que inauguramos el año pasado, esta es 100% ecológica. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene motores eléctricos que mueven directamente las ruedas y no tiene ningún tipo de lubricantes de transmisión, como son las locomotoras de GLP, que por ejemplo tienen bombas hidráulicas, que lógicamente al romperse una manguera produce una contaminación ambiental. No siempre, pero ocurre. Y bueno, eso implica hacer un rescate de toda la piedra contaminada, del balasto, y retirarla. Esta locomotora incorpora esa nueva parte de no tener gases contaminantes de dióxido de carbono. Tampoco tiene una contaminación sonora y al ser los motores directamente de la transmisión, no tiene sistema de transmisión hidráulico, que es lo que contamina altamente al producirse una ruptura. Conocimos un paso muy importante y está exactamente igual que su hermana menor. La diferencia entre las dos es que esta fue diseñada para nosotros, o sea, este es un modelo único que ahí se fabricó para nosotros en el mundo porque no hay otra igual a esta. Y la primera sí es de serie, que la probamos a cada un año con mucho éxito. Y bueno, trajimos esta que tiene, a diferencia de la otra, tiene un 60% más de capacidad de empuje, porque esta mueve 84 toneladas y la otra es de 50. ¿Qué cantidad de vagones o de pasajeros puede transportar esta locomotora? Bueno, esta puede llevar 8 coches de pasajeros sin ningún tipo de problema, no debería tener inconveniente. Pero nosotros lo que buscamos es seguir moviendo 5 coches con menor exigencia motriz. ¿Por qué? Porque un motor eléctrico cuando más exigido está más calienta y eso hace a la durabilidad del bobinado. Entonces nosotros lo que estamos buscando al incorporar una máquina de mayor porte de empuje es justamente bajar la exigencia de trabajo y que la máquina sea más durable. Ese es el motivo por el cual nosotros pedimos una máquina de mayor capacidad. Y ya, digamos, como aportando más datos, digamos, hemos cargado la segunda igual a esta y sería la tercera locomotora que pensamos tenerla el año que viene aquí. ¿Se fabrican dónde? Estas se fabrican en la República Popular de China. ¿Qué cantidad de batería lleva y qué autonomía puede tener? Sí, esta lleva 96 baterías, 96 baterías, lleva 30 más que la otra. La otra, digamos, tiene la autonomía igual que la anterior. Esta trabaja un día de 12 horas, la hemos probado todo el día y no merma su rendimiento. Y se carga con carga lenta para durabilidad de las baterías. Se carga durante la noche, se enchufa un cargador como un celular. Exactamente igual que el concepto de un celular. Uno lo carga de noche y lo utiliza todo el día. Esto es igual. Se la carga a la noche con una carga muy lenta para no dañar la batería y trabaja todo el día al otro día sin problema.